este frutal increíble te va a dar frutas en sólo un año y no sólo eso sino que año a año va triplicando su producción es impresionante y sobre todo sus frutas son súper súper nutritivas es un súper alimento el que nos brinda se los vamos a mostrar si bien es una solanacea como el tomate como la papa no muere al finalizar el año es perenne sigue vivo te sigue dando frutas y te va a dar frutas no sólo en verano sino que también en invierno ahora que estamos a 24 de julio se los voy a mostrar cómo está lleno de fruta estas son las plantas de uchuwa desde el piso hasta acá arriba y sigue y de más de dos metros nosotros le hemos agarrado a esta malla porque si bien es un arbusto y no es leñoso entonces tiende a caerse pero si ven las ramas como siguen siguen extendiéndose y seguro el año que viene va a seguir hacia este lado ven acá esta rama por ejemplo si ven está llena de frutos llena estos son los que están ya maduros en esta piel se quita y adentro está el tesoro porque realmente es un tesoro esto es una delicia bueno como les mostraba acá están verdes y cuando queremos saber si está madura tironeamos un poquito venitas y si no sales que le falta un poco esta salió fácil bueno esta ya está para cosechar cuando la vemos está en el punto perfecto es un manjar miren este ratito todas las que saqué y solo de la parte de arriba y acá ya se pueden ver los brotecitos de la uchuwa ya pasó un mes más o menos las uchuvas las pase a macetitas grande para que vayan podiendo desarrollar mejor las pase con un tamaño similar a este más o menos y bueno ya crecieron bastante dentro de muy poquito las voy a poder pasar a tierra bueno acá tenemos las uchuvas grandisitas y las vamos a trasplantar a este que era el bancal de los zapallos vamos a trasplantar a este que era el bancal de los zapallos 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 de la y bueno aquí vamos a ver cómo progresan buenos días familia bueno ya amanecimos con una linda sorpresa de la naturaleza nuestra planta de uchuva empezó a dar sus primeros frutos ahora se la voy a mostrar tan miren cómo está la uchuva todas estas hojas tan hermosas que tiene anduvimos luchando con algunos bichines esos que se le hacen ahí no sé si llega a ver son como pintitas simplemente le sacamos la hoja infectada y la ponemos en una bolsa y la tiramos fuera del compost por las dudas y miren los frutos me puedo acercar ay que hermosos esos cascabelitos y por acá también se ve que se está llenando ya está dando en todas las puntas de la de la planta tiene pequeños frutos y 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 es originaria de américa del sur por eso funciona tan bien y se adapta también es tan resistente es sobre todo de la zona de los andes pero la verdad que todo lo que es buenos aires uruguay todo lo que es la zona del río de la plata vamos a decir se adapta espectacular y tiene unos resultados una abundancia tienen que probar ah antes que siga ya sé que me van a preguntar dónde conseguir semillas les voy a dejar en el cuadrito de descripción un par de familias que trabajan con huertas orgánicas a las que nosotros les solemos comprar y seguramente con ellos puedan conseguir es un súper alimento por su alto valor nutritivo contiene vitamina a vitamina b vitamina c proteína fibra potasio hierro calcio fósforo zinc es una excelente fuente de caroteno y por supuesto contiene muchos antioxidantes es una planta medicinal por excelencia solo comerla ya restablece la salud reduce los niveles de azúcar en sangre combate problemas de garganta alivia los problemas de los bronquios mejora la digestión de pura el aparato digestivo disminuye los niveles de colesterol es antirreumático y por supuesto que fortalece el sistema inmunológico también sirve para aliviar cólicos menstruales y síntomas de la menopausia qué más se puede pedir a la vida aparte es delicioso ahora las voy a pelar rapidito así en un segundo para que vean el brillo de la fruta igual ya se los estuve mostrando pero para que lo vean ahora en invierno hoy estamos a 24 de julio pleno invierno y miren toda la fruta que sacamos eso también es importantísimo miren la cantidad de frutos están verdes no tengo tantos amarillos porque realmente nos los devoramos con noa nos gustan mucho pero está repleta la planta de frutos y de flores ahí se ve las flores y la cantidad de frutos miren acá esta rama y estas de acá de los costaditos por ejemplo es una planta muy muy fuerte y resiste muy bien al frío que eso es muy importante resiste al frío húmedo también que está tan madura hasta que me las tocaste acá las podés preparar en mermeladas en jugos, comértelas así porque son un caramelito y también una forma muy rica es en ensaladas por ejemplo es una ensalada con lo que te guste por ejemplo con hojas de rúcula o con hojas de espinaca y le pones tomatitos cherry y frutitos de uchuba queda delicioso desde que descubrí esta fruta y sobre todo el momento que hay que cosecharla porque eso es clave para su sabor si la cosechas antes es demasiado ácida y si la cosechas después está pasada y no tiene ese sabor perfecto porque tiene un sabor que con un equilibrio perfecto que les va a encantar acuérdense cuando la tocas y se desprende sola ese es el momento de cosechar está detrás de cámara con los matecitos a la mañana nos despedimos esto ha sido todo esperamos que este vídeo les encante y sobre todo que consigan un chuba ya sea que compren semillas o que consigan en los grupos de huerta o que consigan los grupos de semillas o los grupos que hay en facebook de intercambio es muy abundante de un frutito salen es como el fruto es parecido al cherry o sea que de un frutito salen millones de semillas y brotan que es un espectáculo te brotan no sé casi al 100% así que es muy fácil producirla y en un año como les digo promesa van a estar teniendo las primeras frutas y van a estar teniendo frutas verano invierno es una locura o sea es perfecto los invitamos a suscribirse los invitamos a facebook y a instagram que compartimos cositas todos los días ahí se pueden sumar es como más entre casa vamos a decir los invitamos a nuestro canal personal también que se llama en lo de dana y roma les dejamos al final del ahora cuando termina el vídeo una imagen para que puedan apretar ahí ir directo bueno si el vídeo les gustó les sirvió un dedito arriba que nos ayuda mucho compartan los vídeos por favor y los leemos en comentarios a ver que nos cuentan ustedes que tengan un muy muy buen día un beso y hasta la próxima